Piss Papel School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Un capítulo especial de dos horas donde lo inesperado será revelado. Sigue las sorpresas. Mira esto. ¿Qué pasa, Denise? Podrás ser el padre de este bebé, pero se trata de nuestra felicidad. Estas dos horas serán intensas. ¿Epa? Serkan, Serkan, ¿qué te pasa? Me cojaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telefundo. Bueno, mis amigos. Hoy comenzamos nuevamente con el talent show de talentos y producción. Estuvo Finito con Ernista Nazario. Estuvo Pepe con Celine Dion. Y estuvo Tamara con Jessica Cristina. Y cada uno estaba representando a alguien en su casa. El ganador o ganadora. Con un 71%. Lo es. Tamara, Jessica, Cristina, Maximina de San Sebastián. Se llevó 200 dólares. ¡Ea rayos! ¡Guau, qué pela! ¡Qué pela! Esa fue Tamara. ¡Qué bien le quedó! Jessica. Ahí está, Tamara. Saludos a Jessica Cristina. Igualita. Y miras, gracias a los bailarines, Camila está en estudio en San Lorenzo, que siempre está con nosotros aquí. Y ahora, mis amigos, tengo mil dólares, JD. ¿Mil dólares? Mil dólares. Yo tengo Stephanie que está practicando día tras día. La persona que llame ahora, si Stephanie logra en sextar, le voy a regalar mil dólares. 641-2178. Buenas noches. Y está cerquita, está cerquita. Buenas noches. ¿Heló? Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Sonia. ¿Quién? Sonia. Sonia, ¿de qué pueblo es usted? Bayamón. De Bayamón. Ajá. Bayamón, mira, ahí está Heidi, que es de Bayamón. Bayamón. Pueblo del Chicharrón. Pueblo del Chicharrón. Saludos a su alcalde, a Ramón Luis. Saludos allá y a toda la gente buena de Bayamón. Bueno. Gracias. Mi amor, necesito que usted confíe en Stephanie. Stephanie va a tirar el canaste. Si la logra echar, son mil dólares para usted. Stephanie, los mil dólares. Stephanie a la una. Stephanie, con fuerza. Con fuerza, Stephanie. Stephanie a las dos. Y Stephanie a las tres. Y ahí. No, mi amiga no pudo ser. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Gracias por el cariño.